Bien, para hacer nuestra fondale empezaremos poniendo un poquito de grasa en el bol, porque si no se nos va a pegar las nubes en las paredes y vamos a perder la mitad. Venga, ponemos las nubes y un poquito de agua, ¿de acuerdo? Ahora los voy a meter a un microondas a una potencia de 850 vatios. Mirad cómo es el progreso, sacarlas cada 15 segundos y movéis un poquito a ver cómo van, ¿de acuerdo? En 60 ya las tendréis. Venga, vamos a preparar la mesa también con un poquito de grasa. Ponemos el azúcar glass y hacemos una especie de volcán. En el centro del volcán vamos a integrar las nubes, que ya veis que vienen fundidas. Cuidado, cuidado, no os queméis, ¿eh? Empezad con una espátula, porque si ponéis a la mano os vais a quemar, ¿eh? Y hay que tener muchísimo cuidado que, bueno, que es azúcar y se pega a la piel y ¡buf! Bueno, venga, vamos a seguir con ello. ¿Veis? Estoy poniendo un poquito de esencia de vainilla. Y a continuación ya, bueno, pues uso las manos porque no quema. Y vamos a trabajar como si fuera una masa, pues la masa del pan o una masa de bollería cualquiera, ¿eh? Y amasamos. Tenemos que integrar todo el azúcar glass que veis en la mesa, tenemos que integrarla en la masa. La tiene que ir aceptando poco a poco, ¿eh? Amasáis, insisto, como si fuera una masa de panadería o de bollería. Bien, nos ponéis un poquito de grasa también en las manos. Y ya tenemos el fondant, ¿veis? Que masa estupenda. Eso sí, tenemos que filmar muy bien, ¿eh? Que si no se reseca. Y al frigo, vamos a dejarla descansar. ¿Eh? Y 24 horitas sería lo suyo. Bueno, aquí veis que he teñido una cantidad de fondant con color verde. Con el rodillo de PVC lo que hacemos es estirarlo. ¿Hasta cuándo? Pues no sé, con una altura de algo más de un milímetro ya no sirve. ¿Para qué? Sí, habéis adivinado que iba a hacer hojas, ¿verdad? El color verde y eso. Bueno, pues hay moldes para hacer las hojas con expulsor y eso. Muy interesantes, pero que son tan sencillas que con una puntilla de cocina, como veis, pues los estoy perfilando y luego, pues en el centro hago las nervaduras de lo que serían las hojas. Y bueno, pues yo creo que parecen hojas. Esto va a ser para comérselo, tampoco hace falta que hagamos ahí una cosa extraordinaria, ¿eh? Retiramos el resto, que lo vamos a guardar en papel fin, recordad. Y no ves lo que os decía. Bueno, pues sí, parece una hoja. Razonable, ¿no? Bueno, venga. Vamos a trabajar ahora con masa fondant que he teñido de amarillo. Me he puesto azúcar glase en las manos, por eso suenan tan ásperas. Pero es que es mucho mejor. Para trabajar el fondant, porque no se pega. También estoy usando un plástico, ¿veis? Una carpeta. ¿Para qué? Para aplastar el fondant y poder trabajarlo. Este es el núcleo o el centro de lo que va a ser la florecilla esta que estamos haciendo. Bueno, aquí hago unas bolitas. Son proyectos de pétalos, estas bolitas. Por un lado las aplano, las hago más estrechas que por el otro. Claro, porque voy a simular hojas de una rosa. Por la base son más anchas y por arriba son más finitas. Bueno, las integro con el anterior núcleo o centro de la rosa. ¿Veis? Y se pega fácil porque el fondant es que tiende a pegarse. Lo que hago es solapar una con otra. Aprieto un poquito para que pegue, ya os digo, y sin problema. Bueno, pues vamos con el resto de pétalos. Voy a hacer una rosita pequeña, porque voy a poner, luego ya veréis dos, y no quiero hacer ahí un rosón. Se pueden hacer de varias capas. Esta vez que tiene tres, las he solapado y siempre una debajo de la otra para que enganche y no quede feo. Bueno, ahora se trabaja un poco. Esto es lo que se llama dar aire a la flor. Con estos artilugios que hay para trabajar el fondant, que son muy útiles, la verdad, ¿no? Y se le da un aspecto muy natural a la florecilla. Bueno, pues aquí tenemos todas las partes del mecano este. He puesto un cupcake un poquito de buttercream blanco. Y ahora, pues, ¿veis? Pongo las florecillas. Que no sea una cosa geometría, que la naturaleza no hace cosas geométricas. Darle a las florecillas es una cosa como, ¿eh? Como con aire, como con gracia. Y bueno, pues ya está. Aquí las tenéis. ¿Veis que, bueno, es un bocado apetecible? Porque todo esto que tenéis aquí delante es una maravilla. Muy rico. Muy dulcecito. Bueno, pues que os animéis. Es que esto del fondant da para hacer maravillas y locuras. Así es que, si tenéis dudas, ya sabéis dónde estamos. Ispacocina.com Un abrazo.